Ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol. Un tipo. Yo no soy nada romántico. Menos cuando se trataba del tema del balón. Fútbol es bonito hasta con domingos. Luis Aragonés era un tipo que enganchaba. Se me ha quedado cara tonto. Habrá que hacer algo, habrá que quemar algo. Y lo sabía. Poder enganchar tanto es difícil. Un míster con las ideas claras. La UEFA no sirve para nada, la UEFA. Eso sí que tuvo culo. El culo de la... El culo de la pimpera. La UEFA, ¿qué es la UEFA? Sí, yo le pido que traduzca cortita y al pie. Un cuento chino, no sé quién se lo ha inventado. Bueno, la UEFA, sí. Un tipo que no renunciaba nunca al cara a cara. Yo creo que tú me has tomado por tonto. Máteme usted, si quiere, o haga, pero no miente. No me jode. Máteme usted. Con habilidad, eh, niño. ¿Dónde escribes tú o dónde...? Pero no mienta. Tú eres periodista, pero periodista cualificado. Usted llame el documento, hombre. Pero sobre todo, un míster amigo. Y un amigo mío lo tiene todo bueno. Todo bueno. Siempre al servicio del que más lo necesita. Con temperamento, con tal, eh. Y depender de tal, y decir, va, y voy, y voy, y voy. Le acusaron de racista. Ah, pero no, 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 no. Que yo no tengo ese tema. Y se defendió tirando de historia primero. Ni acuerdo de las colonias. Hay quien ha corrido detrás de gamos como lodo. De explicación estilo Luis Después. Todos los negros, además, son morenos. Los negros, negro es queita, que es azul. Y de la mejor historia jamás contada en una sala de prensa. Yo tengo un amigo japonés que es cesador de pollos. Para decir, macho o hembra. Y se equivoca dos por mil. Lo que pasa es que la matrícula no sé cómo se la ve. Si no le echan. Le he acompañado yo una vez a cesar pollos, lo que pasa es que no los he cesado. Yo no sé. Y ese me ha hecho algún favor que otro en cuanto a pasarse por médico. Y es un japonés. Es un japonés. Es un japonés. Es un japonés. Así era Luis. Un tipo castízica en pechado. Al que vamos a echar mucho de menos. Se van a echar mucho de menos.